¿Qué es la historia de la conquista de América? En primer lugar hay que decir que todo lo que tiene que ver con la conquista de América toca mucho a las ideologías de cada uno de los que opinan sobre ellas. La historiografía siempre ha tratado de revisar desde una posición o desde otra cómo fue este periodo. Estamos polarizados porque nosotros consideramos que todo lo que ocurre en el pasado puede ser interpretable desde nuestra perspectiva actual. Eso es habitual en la historia, en los debates historiográficos suele ocurrir, pero hay que decir que cuando se producen estas tensiones, estos debates, se está obviando el contexto. La conquista de América no fue ni más violenta ni menos violenta que cualquier otra conquista de la época. Es decir, no podemos obviar en ella elementos como el derecho de conquista, como por ejemplo la expansión de la fe, como por ejemplo la búsqueda de nuevos territorios para explotarlos comercial y económicamente, y por lo tanto son muchas veces debates baladíes o bizantinos que tienen mucho más que ver con nosotros ahora que con el problema que ocurría en aquel momento. La academia tiene dos grandes tendencias. La primera es una tendencia que está muy claramente a favor, la academia española muy a favor de la conquista, con sus sombras, porque evidentemente no se trata de hacer una historia apologética, sino que sea una historia muy marcada por los planteamientos de veracidad y luego se está haciendo mucho caso a las historiografías de Mesoamérica y de Sudamérica. Es decir, revisar el concepto de conquista para ver hasta qué punto fue una conquista como la de la época, un encuentro entre culturas o cuáles son los elementos culturales que surgieron después. Creo que una de las corrientes de la academia más enriquecedoras es la que habla sobre la aculturación y el sincretismo. Es decir, habla sobre cómo la influencia de la cultura castellana y luego europea en América produjo el surgimiento de una cultura distinta, que es esa cultura híbrida que hoy en día todavía estamos viendo sus manifestaciones tanto en América como en España y en Europa. En cuanto a la importancia de polemizar respecto a América, hay que decir que tiene que ver con los periodos históricos. ¿Por qué es un tema tan complejo? La conquista se produjo durante el reinado de los reyes católicos y esta etapa, como sabemos, es la etapa de la formación del Estado moderno en la monarquía hispánica, en la península ibérica. El Estado moderno fue la creación por primera vez de un Estado firme, un Estado que tenía un ejército, una diplomacia exterior y que fue un periodo en el que nos estábamos construyendo como nación. Del mismo modo, esa conquista se prolongó durante cuatro siglos y el final de ella la encontramos a partir del siglo XIX con los grandes movimientos emancipadores. Prácticamente concluyen todos en torno a 1824 con la batalla de Ayacucho y en ese momento estamos en pleno siglo XIX. En el siglo XIX se está construyendo el modelo centralista liberal del que hemos bebido durante muchos años. Es decir, la fórmula por la que hemos ido estudiando todo lo que tiene que ver con la conquista y colonización de América ha estado condicionada por nuestras etapas de evolución histórica. Y del mismo modo ha ocurrido en América. Las jóvenes repúblicas que surgen a partir de la década de los 30 del siglo XIX, que son prácticamente todas, que hoy en día tienen una antigüedad de cerca de 200 años, también están muy marcadas por la presencia española, evidentemente, y por cómo ésta se ha tratado. Es decir, se han construido discursos y relatos nacionales, muchas veces, a raíz de la presencia española y de los conflictos o agravios que allí se hayan producido. Es decir, que la polémica está servida porque tiene que ver mucho con cómo nos hemos ido construyendo. La leyenda negra, por decirlo con el maestro Fernández Álvarez, es una distorsión voluntaria y claramente estratégica de los hechos de un territorio, en este caso de la monarquía hispánica, básicamente para conseguir convertirla en un elemento inmoral, es decir, para hacer que toda su imagen esté desvirtuada. Eso es la leyenda negra y ha sido muy potente desde el siglo XVI. El origen de la leyenda negra está en el momento en el que la monarquía hispánica era ese gran imperio en el que no se ponía el sol. Ya empezó a haber una mala imagen de Castilla en el exterior a partir de finales del siglo XV, pero en el XVI encontramos que esto se asienta. Es muy conocido que el episodio de Antonio Pérez, secretario de Felipe II, que le traicionó con el afer Escobedo y con otras tantas cuestiones, después huyó a Aragón, allí Felipe II intentó entrar, se peleó con los fueros aragoneses, Juan de la Nuta y el Justicia Mayor incluso fue decapitado, y Antonio Pérez logró huir y se refugió precisamente en Inglaterra. Los textos de Antonio Pérez, que eran textos en los que se decían cosas como que Felipe II mandó a asesinar a su propio hijo, los desmanes que se producían, por ejemplo, en la guerra holandesa de 1568 a 1648, por ejemplo, también los desmanes que se producían en América, sirvieron para generar esa imagen distorsionada de la monarquía hispánica. Si bien es cierto que, evidentemente, cualquier imperio expansivo es violento y cualquier imperio expansivo utiliza la fuerza. De hecho, Antonio Pérez no fue el primero. Bartolomé de las Casas, en 1552, publica la brevísima destrucción de las Indias, en la que cuenta cómo se producían abusos, violencias y excesos contra la población indígena. Esto ocurría, pero lo cierto es que Bartolomé de las Casas lo que quería era concienciar, muchas veces exagerando, aumentando los datos y las cifras, que muchas veces parecen imposibles como tales, para crear una imagen más positiva de la indígena y que la corona continuase, porque ya la había empezado a hacer legislando al respecto. De hecho, la leyenda negra se creó en el siglo XVI y se ha perpetuado a lo largo de toda la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, e incluso ocurre algo muy curioso, que es que muchos historiadores españoles, y esto ha sido muy debatido últimamente, la han asumido como propia. Es decir, hemos asumido como propia la imagen que los enemigos de la monarquía hispánica habían generado sobre ella. Y esto ha, de alguna manera, desvirtuado también nuestra propia impresión del pasado. Hay que señalar que durante el reino de Felipe II, y esto es menos conocido, también se dio una campaña propagandística a favor. Hubo una cuestión que se llamó la leyenda áurea. La leyenda áurea consistía en favorecer la imagen del monarca hacia el exterior, favorecer la imagen de la cristiandad y crear una idea de la monarquía hispánica como defensora de la fe, que de hecho era uno de sus grandes pilares. Lo que ocurre es que la leyenda áurea no ha tenido ni mucho menos ni el peso, ni el seguimiento, ni la contundencia que ha tenido la leyenda negra, que de hecho, en el mundo anglosajón especialmente, muchas veces todavía se considera como cuestiones históricas cuando se sabe, a ciencia cierta, que responden más a la propaganda, responden más a la difusión de ideas políticas que a la interpretación de hechos históricos. La conquista castellana, primero, y después española, de América, tiene grandes diferencias desde el mismo momento de su arranque. En primer lugar, tenemos que los castellanos, tanto en Perú como en México, se enfrentaron a lo que nosotros llamamos grandes imperios, grandes imperios violentos, expansivos, como eran, por ejemplo, los incas o los mexicas. Eran imperios, digamos, nucleares, imperios que además se habían extendido y se habían asentado. Esto, en otras latitudes, por ejemplo, los ingleses no se encontraron con grandes imperios, se encontraron con tribus, bandas, jefaturas, pero no tenían estos imperios tan desarrollados, con lo cual esa es una primera diferencia muy importante. La segunda diferencia en la conquista es que los castellanos, que eran grupos muy reducidos, contaron con el apoyo, como es sabido, de contingentes indígenas. En el caso de Cortés, en México, aparte de la Malinche, grandes contingentes de Tlaxcaltecas o de Chichimecas, es decir, pueblos dominados por los mexicas, lucharon a su lado para acabar con los mexicas y que de ese modo se produjera un cambio en el poder. En el caso de Perú, exactamente igual. Pizarro se inmiscuye en esa suerte de guerra civil que hay entre Atahualpa y Huáscar y eso es lo que le permite, de manera clara, romper la estructura política y hacerse con el poder. Cortés toma México con 300 hombres y mi hermano Perú con 100. ¿Y vosotros pretendéis conquistar Chile con 17? No solamente en la conquista, sino en los primeros pasos de la colonización ya tenemos grandes diferencias. Una de ellas es la que estriba en el nivel jurídico o en el estatus jurídico en el que se colocó a los indígenas. Es conocido que Isabel la Católica no quería tener esclavos, sino que quería tener súbditos. Ella falleció en 1504, pero ya se había planteado la famosísima reunión que dio lugar a las leyes de Burgos de 1512 que se realizaron con Fernando el Católico y las leyes de Burgos legislaban para explicar que los indígenas tenían claramente alma y que, por tanto, había que evangelizarlos. Es decir, los indígenas no eran esclavos, sino que eran súbditos de la corona a los que había que evangelizar. Esto, insisto, en otras conquistas como la portuguesa en Brasil o la anglosajona en América del Norte no se ha producido de ninguna de las maneras. Es decir, existe una preocupación y una profusión legal de medidas que favorecen al indígena, por lo menos en cuanto al derecho, en cuanto al yure. Incluso, Paulo III, en 1537, realizó una encíclica en la que decía que los indígenas eran libres y no podían ser esclavizados. Más adelante, ya después, en la segunda mitad del XVI, se dan las leyes nuevas y leyes de Indias que dicen exactamente lo mismo, que los indígenas no pueden ser esclavizados. Es decir, existe una preocupación legal y moral por la situación en la que se encuentra el indígena. Esto es absolutamente novedoso, revolucionario incluso legalmente, porque no se había producido en ningún otro caso y no se produjo tan poco tiempo después. Sin embargo, no hay que, digamos, mitificar aquella situación. Una cosa es el yure y otra cosa es el facto. Una vez que se ha dicho que los indígenas no pueden ser esclavizados, se buscan fórmulas para convertirlos en mano de obra. Es decir, los indígenas, según llegan los castellanos primero a la zona del Caribe y después a la zona de los imperios nucleares, son convertidos en mano de obra. En primer lugar, a través de un sistema de repartimiento. El repartimiento consistía en que los indígenas se sometían a una especie de vasallaje de los castellanos que llegaban. Se sometían a ellos por un sistema de relación feudal y tenían que trabajar para ellos. Este sistema permitía grandes abusos y precisamente las leyes de Burgos vienen a concluir con él. Las leyes de Burgos sustituyen el repartimiento por la encomienda. La encomienda es un sistema muy complejo, muy bien intencionado, cuyo resultado fue bastante negativo. Las encomiendas consistían en que los encomenderos, los castellanos, los que venían desde la península, podían tener grupos de indígenas para trabajar con ellos, pero a cambio debían evangelizarlos y sostenerlos en lo económico. Es decir, debían alimentarlos, vestirlos y llevar religiosos para transmitirles la fe. Esto ocurría, se les transmitía la fe, pero tenían que trabajar de manera continuada. Es decir, los indígenas americanos sí fueron mano de obra a lo largo de todos los siglos de la presencia española en América. Incluso se dio el caso de los famosos trabajos forzados. Las mitas en la zona de Perú y las tandas en la zona de México consistían en que en determinados momentos del año los indígenas tenían la obligación de trabajar de manera continuada para los españoles casi casi en un régimen de esclavitud. Es decir, que no existía legalmente la esclavitud, pero que en la práctica había sistemas que si no eran iguales eran muy cercanos. Otra diferencia importante es la relación con el indígena. Hay un dato que resulta extremadamente vecedor. En América del Norte, en concreto en Estados Unidos, la cantidad de población indígena que queda de los pueblos nativos americanos está en torno a 2 millones y medio de personas o 5, basculan, porque no tienen ni siquiera claros los censos. Esto supone aproximadamente entre un 1 y un 2% del total de la población de los Estados Unidos. Cuando llegaron los norteamericanos estaban aproximadamente en 16 millones, 17 millones. Es decir, parece que sí se dio ese famoso genocidio, ese famoso exterminio del que se acusa también a los españoles. ¿Por qué los españoles no realizaron este genocidio? Porque necesitaban mano de obra. Los indígenas eran mano de obra y además se produjo una mezcla. De hecho, el 40% de muchos países de Sudamérica es población mestiza. Recordemos que los mestizos son los hijos de nativos y peninsulares. Es decir, que sí hubo esa mezcla y eso se ve hoy en día en la población nativa de muchos lugares. Es más, hay países como Bolivia donde no hay un porcentaje muy elevado de mestizos, lo hay de indígenas. Y eso también ha generado, creo recordar que en Bolivia es cerca del 40% de la población. Eso ha generado también movimientos indigenistas que reclaman derechos que por otro lado son perfectamente lícitos. Es decir, hay una de cal y una de arena. Y otra diferencia muy importante respecto al mundo anglosajón y al portugués es cómo se produjo la colonización y las consecuencias que tuvo. La colonización pretendía extraer materias primas. La monarquía hispánica extrajo fundamentalmente plata, también oro, algo de oro, aunque en menor cantidad, y muchos productos. Pero también trasladó la cultura europea a América. Es decir, hubo un traslado, un trasplante de cultura que implicaba la necesidad de estar comprometido con el territorio. Me explico. Por ejemplo, en América, evidentemente, no existía la imprenta. Jerónimo de Aguiar es, en 1524, el primero que introduce la imprenta en, por ejemplo, el Virgenato de la Nueva España, que es la zona de México y Mesoamérica. Del mismo modo, el obispo Zumárraga trae otras tantas imprentas y empiezan a imprimir y a desarrollar una actividad de carácter editorial. Del mismo modo, se potencia el conocimiento a través de las universidades. Las primeras universidades de Sudamérica y de Centroamérica son de Fundación Española. La Universidad Pontificia, por ejemplo, de México, es de Fundación Española, en 1551. La Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, es de Fundación Española. La San Marcos de Perú, también es de Fundación Española. Es decir, se trasladó claramente la cultura y se produjo una vinculación de carácter cultural y social con la población. Hay una preocupación por trasladar la cultura que, insisto, en otros casos, en otras conquistas, no se produjo con tanta intensidad. Y esto ha dado lugar a un proceso sincrético, un proceso de sincretismo realmente bonito. En América, tenemos que las culturas primitivas también han sobrevivido. Es decir, tenemos, por ejemplo, restos de vírgenes con rostros indianos, tenemos arcángeles barrocos que tienen ropajes del siglo XVII europeo, pero tienen rostros indios. Es decir, hay una mezcla permanente de la cultura que ha llegado hasta nuestros días y que es típica de cualquier conquista que se produjo también en la conquista de Roma y en cualquier proceso de conquista, pero en este caso se apuntó, se apoyó y se mejoró desde la propia monarquía. El Día de la Hispanidad es una fecha que conviene recordar por muchas razones. Cambió la historia de la humanidad. Los historiadores de América hablan de que lo que se produjo fue primero un encuentro entre dos culturas que habían vivido aisladas entre ellas. El momento en el que los españoles llegan a América hubo una fusión de culturas que es necesario y debemos recordar. La historia es como el recuerdo, es aquel lugar del que no hay exilio posible, no podemos abandonarla. Es bueno que lo recordemos. Sin embargo, debemos huir de cualquier celebración excesiva. Es decir, no fue una dominación amable, las dominaciones son siempre violentas. Tampoco caer en lo absolutamente negativo. Todo lo que los españoles llevaron a América fue negativo. Hubo, por supuesto, muchísima violencia pero también hubo grandes momentos de encuentro. Creo que el 12 de octubre es un momento que hay que recordar, creo que es un momento que hay que revisar, que hay que reflexionar sobre él durante el franquismo como es sabido se llama el día de la raza, que era un exceso a todas luces llamativo y hoy en día debemos pensar en la alteridad. Creo que la clave del 12 de octubre es pensar en la alteridad. Es decir, en la situación actual cuál es la relación que queremos tener con América, con Mesoamérica, con Sudamérica y cuál es la relación también que aquellos pueblos quieren tener con nosotros porque como sabemos se está produciendo un revisionismo a todas luces extremo de la historia del siglo XVI y XVII que no lleva a nada positivo. Revisar y reflexionar sí, pero no podemos negar los hechos y los hechos son que se produjeron fusiones, violencias, excesos y también encuentros. A partir de ahí creo que el 12 de octubre es un momento para recordar y también para ver cuáles fueron nuestros aciertos, nuestros errores y ver cómo se puede desde ese punto caminar hacia un lugar de nuevos encuentros.